Sevilla, España, el Real Betis con los volantes mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez dentro del cuadro titular, tuvo que esperar hasta la prórroga para vencer 3-1 al español y darle la vuelta a la eliminatoria correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Rey de España. De esta forma logró superar el penúltimo obstáculo hacia la final, que se disputará en mayo, precisamente en su casa, el Estadio Benito Villamarín. Español estuvo durante muchos minutos en las seminales, aunque un tanto de Giovanni Lo Celso, 76, equilibró el de Leo Baptistao, 33. Ya en la prórroga, Sergio León, 95, y Aysamandi, 99, pusieron el 3-1 definitivo. Pese a su buena actuación, principalmente al ataque, tanto Diego Lainez como Andrés Guardado fueron sustituidos al minuto 61 y 103, respectivamente.